A 195 kilómetros al norte de la capital se encuentra el municipio de San Juan de Limay Estelí y colinda con lugares ubicados en el territorio sur de Honduras, en el cual Maynor José Aragón pretendía utilizarlo como ruta del narcotráfico. Él venía de Managua, Estelí, Limay iba hacia el norte. ¿En el momento qué horas? ¿Has horas de la mañana? 5.30 de la mañana, el retén, retuvo el vehículo en este lugar donde nos encontramos actualmente. Pero cuando circulaba por el empalme La Ceibita, kilómetro 183, en un retén del primer comando militar regional de Nicaragua, fue detenido y al ser requisado el interior de su vehículo, le encontraron 287 tacos que presuntamente contienen cocaína. La camioneta Toyota Land Cruiser, placa 02-4970, conducida por Maynor José Aragón, originario de León. El conductor del vehículo, el vehículo y la droga, va a ser entregada a las autoridades pertinentes para su debido proceso. El ejército de Nicaragua reafirma su compromiso de continuar trabajando con firmeza en la lucha contra el narcotráfico que afecta a la nación nicaragüense. Aragón había escondido la droga debajo de los asientos, en la parte superior de la cabina y en el guardafango derecho del automotor. Con imágenes de Francisco Arróliga para Crónica TN8, Jairo Leiva.